El tercer congreso de historia que organiza esta institución, como consecuencia de que ya hubo un primero y un segundo, un tercer congreso de historia, en esta ocasión vinculado a la música y la danza en Linares. Objetivo más que razonable, muy consolidado en nuestra ciudad, que tiene peso específico, cualitativo y cuantitativo, no en vano esta ciudad es un referente musical incuestionable. Desde primeros del siglo XX y a últimos del siglo XIX a esta ciudad industrial por antonomasia y minera, vinieron personalidad y personajes de todos los puntos de la geografía de España, que han dejado aquí un legado y una herencia incuestionable. Y fruto de aquellos artistas de aquella época, todavía tenemos en el ADN esta gracia, este don para generar músicos y artistas de relevancia nacional e internacional. Linares es muy rica en este talento y este congreso viene a poner de manifiesto la gran importancia de la calidad y del poderío que Linares tiene vinculado a la música en todas sus asecciones, así como a la danza también. Vamos a tratar el congreso después… Bueno, no la he presentado, discúlpenme la falta. Me acompaña en esta ocasión Rocío Carrascosa, que es directora del Centro de Estudios Linares. Ella es la que va a llevar el hilo conductor de toda esta organización. La han precedido una jornada de mucho trabajo. Es verdad que en el 2020 tuvimos que suspenderlo. Justo el día que inaugurábamos aquel congreso fue el día que nos encerraron en casa y lo hemos retomado con mucha ilusión. Entendíamos que había que hacerlo, porque los temas que se van a tratar son de mucha importancia. Las ponencias que se van a ofrecer son de gran calidad, de expertos que llevaban mucho tiempo trabajando en la materia, personas y personalidades muy cualificadas en todo este ámbito, que ahora después le explicará Rocío. Y hemos tenido que retomar el tema por la simple razón de que la ocasión lo merece. Es un gran privilegio para esta ciudad contar con un potencial y una historia tan viva y tan poderosa, tanto en la música como en la danza, no en vano a primeros del siglo XX. En esta ciudad ya había 26 cafés cantantes. Ahí hay mucho talento, nuestras bandas de música, nuestras corales, nuestros solistas, nuestros concertistas. Todo este poder es lo que se va a analizar de forma magistral por experto en este congreso durante una semana. O sea, inauguramos el 16 de mayo a partir de las cinco y media de la tarde en la Casa Fundación del Museo Andrés Segovia y vamos a estar de lunes a viernes. Cinco días intensos. En cada uno de ellos vamos a tratar un tema específico con una conferencia. En primer lugar, vinculado a la música clásica, el flamenco, la música pop, otras modalidades musicales y la danza. Además de las ponencias, de las conclusiones que se saquen de carácter de investigación, de aportación histórica a toda esta naturaleza, a todo este medio, luego también hay actividades alternativas que se desarrollarán por la mañana y que ahora después Rocío explicará. A modo de síntesis, pues, desde el área de cultura no solo estamos satisfechos y agradecidos por este trabajo en el que ha colaborado tanta gente, porque lo ha dirigido el CEL, pero también ha colaborado la Universidad de Málaga, ha colaborado el Conservatorio Profesional de Música, ha colaborado el CEL, ha colaborado también la Asociación de Filatelia y Numismática de aquí, de Linares. En fin, esto es la Pinacoteca. Esto es un cómputo de distintos colectivos, instituciones, administraciones que, en pro de una idea que es ensalzar, poner en valor nuestro gran potencial musical y vinculado a la danza en nuestra ciudad, a través de la investigación, el resultado de expertos, las ponencias, conciertos que se van a ofrecer. En definitiva, cinco días en los que no solo vamos a poner en valor la calidad musical y el potencial musical de esta ciudad, sino también el potencial de investigación. Aquí hay personalidades que se han pasado muchísimas horas de su vida indagando en archivos, en librería, y su fruto, su trabajo, no lo van a ofrecer. El aforo está contemplado para 100 personas, miembros del CEL, personas interesadas que tengan que aportar algo, porque en todas las ponencias habrá debate donde podrá participar la gente y, por supuesto, ciudadanos que tengan interés en asistir hasta completar el aforo. Como les decía antes, la semana que bien inauguramos el lunes 16, clausuramos el viernes día 20, todas las tardes, para aprender y comprender, poner en valor, admirar y reconocer un tesoro de Linares, como es la música y la danza. A comentar el programa, que también arranca el próximo lunes a las cinco y media. A partir de esa hora se hará la apertura oficial del Congreso. Le seguirá la conferencia inaugural con el título «La música en Andalucía», impartida por el doctor don Antonio Martín Moreno, promotor de la musicología universitaria y del Departamento de Historia de Ciencias de la Música de la Universidad de Granada. A continuación habrá una pausa y, para cerrar el día, el acto de la jornada, habrá un concierto de piano por Antonio Ariza, que seguro estará, como siempre, a la altura de las circunstancias. Pasamos al día 17, que es martes, con la primera ponencia «El flamenco en Linares», de la mano de don Manuel Martínez Fernández, experto en flamenco y presidente de la Peña Cultural Flamenca Cabrerillo de Linares. A continuación, y como norma en los tres días venideros, habrá una lectura de comunicaciones y un debate. Y, como algo extraordinario, se va a presentar este mismo día a continuación el libro «La saga de los pucheretes, cien años de flamenco», a través de los diarios de Antonio de Linares, escrito por Víctor Pastor y José Ramón Checa Medina. El miércoles, el día 18 de mayo, la segunda ponencia tituló «Linares y su tradición musical. Importancia de las formaciones musicales de la ciudad», por don Francisco Infante Ortiz, que es profesor del Conservatorio Superior de Música de Jaén. Una tercera ponencia, a continuación «La música pop en Linares», por don Pedro Poza Morillo, profesor de música jubilado del Colegio Selexiano San Agustín de Linares. Y, a continuación, la lectura de comunicaciones y debates. El día 19, el dedicado a la danza, la cuarta ponencia «La danza en Linares durante el siglo XX, principales manifestaciones», por la doctora doña Raquel Parrilla Sánchez, directora del Conservatorio Privado de Danza Danzarte. A continuación, como digo, lectura de comunicaciones y debates. Y ya el último día, la quinta ponencia y última, esbozo de una historia de la música clásica en Linares, por don Francisco de Paula Sánchez Rosales, director y productor artístico. Habrá una pausa y ya, por fin, la conferencia de clausura «Bethoven, la sordera que conquistó a la humanidad», por don Ángel Luis Pérez Garrido, director de orquesta. Ya, por último, ya las conclusiones y la clausura del Congreso. A todo esto en horario de tarde, pero también las mañanas están ocupadas y están llenas de contenido, y todas empezarán a las doce de la mañana, el mismo lunes, a pesar de la inauguración, a pesar de que sea la inauguración por la tarde, pero el mismo lunes por la mañana a las doce, se llevará a cabo la inauguración de la exposición «Música y danza en Linares», que se podrá contemplar en el patio de la Fundación Andrés Segovia, y también la presentación del sello conmemorativo que, gracias al círculo filatélico y numismático de Linares, se hizo. Sí es cierto que se hizo para 2020, porque todo esto, como ha dicho bien Ángeles, estaba preparado y estaba todo listo justo antes del grave confinamiento que sufrimos. Pero, aún así, hemos querido que se tenga ese detalle, y también que se recuerde, y será la presentación del sello conmemorativo. El día diecisiete, por la mañana también a las doce, visita guiada a la Peña Cultural Flamenca Cabrerillo, y allí los de la Peña, los peñistas, nos agasajarán con un espectáculo flamenco. El día dieciocho, la visita guiada al conservatorio, también con una actuación musical. El día diecinueve, una visita guiada a la Casa Museo Andrés Segovia. Y el último día, el día veinte, visita al Museo de Rafael. Hay que decir que todas estas publicaciones, o sea, todas estas exponencias y todas las comunicaciones que se van a desarrollar en todas las tardes del Congreso tendrán fruto en una futura publicación que el CEL, como viene siendo habitual, suele publicar, ya lo hicimos en el anterior congreso, en el segundo, y se publicarán las actas, en este caso las actas del tercer Congreso de Historia dedicado a la música y la danza. También me gustaría agradecer a todos los colaboradores, a todas las instituciones colaboradoras que han estado al pie del cañón y han estado aquí ayudándonos para todo, que son la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Málaga, la Fundación Andrés Segovia, el Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia de Linares, el Círculo Filatélico, la Peña Cabrerillo de Linares y la Asociación de Profesores de Geografía Historia e Historia Esperides. Aparte también, el comité organizador de este congreso, que se ha llevado un trabajo enorme, también me gustaría agradecer a sus miembros esa dedicación y ese esfuerzo que han tenido y que han puesto para que todo esto sea una realidad y, aparte, un éxito.